¡El niño de San Miguel! ¡Ginete! Con la bendición de Dios has llegado a esta plaza Dispuesto a vender cara a la derrota Jamás te olvides que te llene el alma Pequeños de mil batallas Del niño de San Miguel hasta Tlamojaca ¡Engrandeciendo! ¡Que quiera mi boca! ¡Que quiera ser mil batallas! ¡Que quiera el aplauso para este batallón! ¡Si señor! ¡Corento, Rincón, Teatro, Manco! ¡Fuerza, seis golos! ¡Echale el aplauso ahí! ¡Buen! ¡Vamos a la academia que más fuera en todo México! ¡Vayan pisado Jalisco, Michoacán, Morelia! ¡Presidenta Municipal de Gotecúpan, Oaxaca! ¡Cuidlevi Carris! ¡Aplausos, hombre! ¡Está lo vamos a comenzar! ¡Aspérense! ¡A los pas usos, quidetes! ¡A caja que se encuentro! De Santiago de Cuba en Oaxaca ¡Aquí están ! ¡A día más allá más allá del sube! ¡You la he dado por buen! ¡Amén, amén y amén! ¡Venga el aplauso! ¡Venga la Diana! ¡Venga el Toro! ¡Venga el Quilante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué quiero medirte! ¡Son los todos sensacionales! ¡Son los dos sensacionales! ¡Gancho, rincón y ganancias! ¡Son los de Calistaca! ¡Son los de Calistaca cablanos! ¡Son los de Calistaca cablanos! ¡Son los de Calistaca cablanos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Si agarras el título! ¡Ya me acogí! ¡ərónimo, rincón! ¡Ahi! ¡Son los de Calistaca cablanos! ¡Te va a hacer mi alisto cablanos! ¡Ahi estamos! ¡En el aplauso! ¡Mucho! ¡Ay! ¡Porque Seguí, con nosotros! ¡Aplausos en lasимitarias de nuestro hotel! ¡Viva於 sobra de pressur!!! ¡Esta banquilla de Arizona! ¡CosOOKkapel de los argentinos! ¡Viva! ¡Ostedes son los dos sensaciones! ¡En un chorrito de Tirouco! ¡Vuelta! ¡Apuelta! El niño, amigo, está bonito Masín Pereira Que se va a chivar Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Acá va a venir Ahí está vuelta Sorteño de los fieles Echale un aplauso Hasta arriba, chingo Hasta arriba, oriente Se baja el niño Se bajó el niño Se bajó el niño Y el chivar Con la sensación De mucho ritmo De marco ¡Fuelta! ¡Fuelta! El niño, amigo, está bonito Masín Pereira Que se va a chivar Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Ahí está vuelta Sorteño de los fieles Echale un aplauso ¡Fuelta! ¡Hasta arriba, chingo! ¡Hasta arriba! Echame un aplauso Para el niño ¡Hasta arriba! Y es el tremendo jugador Hernández Solos, solos Sensación ¡Vaya, que belleza! Ahí va a la calle Hernández, ahí ya nos está siguiendo la página. Gracias por estar a los que estoy andando. Ven pa' un lado y ven pa' otro. Como irán las cosas que insulten. Hay a ver quién nos dice. Así va como parecido a los cantores. Y no quiere la puerta de Mari. Ahí lo tiene, hijo, ahí lo tiene. Ya no le busque mal, hijo. Le va a dar bienazo. Tierra, su papá. Ahí sale la carita. Ahí arriba, la muñeca. El chico, la muñeca. Se lo pide. La muñeca, la muñeca. Se sube, no nos va a dar bien. Vaya, que manera. Mucho que te hacen la patrulla. Chico de Rupine lo está casando, lo está casando, lo está casando. Y arreglo de no resuelto a la tarde. Le sacan a bando. ¡Pujol! Sí, sueldo, oiga, real, oiga. ¡Ja, ja, de qué manera! Ahí te va, Santiago, te jupan. Viene la número cuatro, viene la número cuatro. Muro Palma. ¡Chau! Chico de Rupine lo está casando, lo está casando, lo está casando, lo está casando. ¡Cierro! Así sale la muñeca. Y por ese avante, por ese aviente. Quien está arriba. Pelea, lucha, domina. Lo del filete bien clavado. La batalla es tantal. Así está. Peleando y luchando. Todo se para. Tiene la revuelta en la lado derecho. Y ahí nomás está el estilo de la parla. Pintas claras y el chocolate espeso. Escucho un aplauso. ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Listo, listo, listo, listo! Los catapartes lo están viviendo, señores y señores. El calladito del robo. Son los pequeños de mil batallas. ¡Chaparrito este hombre! ¡Pero vaya que lo digo! ¡Qué talla! Lo va casando, lo va casando. ¡Piolitos! ¡Piango! ¡Aquí sale el clavón! ¡Ahí está! ¡Somenta! ¡El filete del hielo, se ha medo risma! ¡Para esa clavón! ¡Pujando lo matito a Benito! Lo dejando de saca la segunda. El filete bien clavado. ¡Bien atuado! ¡Listo, se va a arrancar lo terminado! ¡Pero vaya que va se va! ¡Se va a juicio a Benito! ¡Se va a juicio a Benito! ¡Pero, don Batania Hernández no viene a lastimar filetes! tiene valor espectáculo esta bahía Rancho Rincón de Almo los todos sensacionan hoy aquí están presentes señoras y señores 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 ¿Por qué no te aplaudes? ¿Por qué no te aplaudes? Me guarde un niño de currón Se bajó zoomrito, se bajó zoomrito Se caer en tu cuello ¡Ay, ay, ay! Ay, ay! Eso entre el dos El señor Belén, el señor Belén ¡A la cara de la izquierda! Le mete la mano a la izquierda Se levanta arriba, abre el topado de la pierna. ¡Señora! ¡Ahí viene! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo mi arraso! ¡Ahí está el reino! ¡Ahí está! ¡A vuelta! ¡Le dieron vuelta! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo que se los haga! ¡Se llama Capitán Ronaldo! ¡Quítaselo! ¡Escaldito aquí! ¡Listo aquí! ¡Alto Rincón de Loco! ¡Los dos prestaciones! ¡Ya se está cobrando! ¡Ya se está cobrando! ¡Ya se está cobrando! ¡Vamos por esto! ¡Está dejándolo subiendo! ¡Ya desde la cárcel! ¡Está cobrando! ¡Quítaselo! ¡Guayes! ¡Cantén encima de la vida! ¡Genavis! ¡Se está cobrando! ¡También! ¡Está salvando! ¡Ya seoten la vida! ¡Imagina! ¡Si! überall hechón! ¡Guayes! ¡Ceratez! ¡Vamos por esto! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo allí! ¡V Tabii! ¡Ya холодo! Todo listo, todo listo puede eso, todo está preparado eso. Fiertasprite, práctica, mi pat grounding, el valoriano de verdad, En el carajo, un abrazo inundante, viejo, eterno, ahí está, infierno, un suficionado, oh, bonito, a los que no quieres, viejo, se le hace a mí, un terror, se va a poder, se va a poder, ¡no importa! y bueno pues están también todos los amigos que están grabando ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gracias!